¡Vámonos! 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 Sigo el texto de mi vida, dime quién te bautizó ¿Quién te puso si guantejo para que te cante yo? Sigo el texto de mi vida, dime quién te bautizó ¿Quién te puso si guantejo para que te cante yo? ¡Ay sí sí! ¡Ay no no! ¡Ay sí sí! ¡Ay no no! ¡Ay sí! ¡Ay no! ¡Ay sí! ¡Ay sí sí! ¡Ay no! ¡Ay no no! ¡Ay sí sí! ¡Ay no no! ¡Ay sí! ¡Ay no! ¡Ay sí! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay sí sí! ¡Ay no! 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 1, 2, 3, 4 Y si les gusta en las canciones de Juan Gabriel Si Para todos ustedes, si las saben, canten conmigo, por favor ¿Y para qué me haces llorar? Que no ves como te quiero ¿Y para qué me haces sufrir? Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Ni menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado Ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que Dios no se sufrir Yo me voy a emborrachar a no saber de mí Que sepan que hoy tome y que hoy me emborraché Por mí ¡Ay, ay, ay! ¡Buen aplauso, por favor! ¡Para mis compañeros de Mariachi y Voz de América! ¡Gracias! Si yo nunca, nunca había llorado Ni menos de dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado Ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que Dios no se sufrir Yo me voy a emborrachar a no saber de mí Que sepan que hoy tome y que hoy me emborraché Por ti ¿Les gustó? ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras Y algún día me querrás Tardo o temprano serás mío Yo seré tú y algún día Y lo tengo que lograr Que con su amor que ya Te lo advertí y que no Descansarías hasta que seas mi amor más Pues tú me gustas Y hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tardo o temprano Seré tú y algún día tú y tú serás Que con su amor que ya te lo advertí y que no Descansarías hasta que seas mi amor más Pues tú me gustas Pues tú me gustas Pues tú me gustas Y hace tiempo Tardo o temprano Seré tú y algún día tú y tú serás Y algún día tú y tú serás Gracias Gracias Thank you